Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no, oh no, oh no, oh nena, tu padre no me quiere por mi flow nena Por lo mucho que te quiero mami, oh nena, porque no sabes lo que siento mami, oh nena Y no puedo entender Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte se siente bien Hey, a mi calle con te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh, aparente un éterno No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Aparente un éterno No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Olvida Ricky, mi cornilla, mami, se lío Bien, si le es así, bien, Macaveli No te sorprendas Checa como un niño a mis prendas Oye, no sé lo que piensas de mí Pero sé que te presta tu atención, mami No te busques más, sigue en mí Mírame bien Oh, ya, na, ya, na Yo sé que tú también She got the body and the looks to kill The blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl Oh, you know what's the deal, girl Oh, you know what's the deal, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco a tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres bésame la boca Aparente un éterno Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Aparente un éterno No te quieres conmigo Oh, no Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Flow Factory Inc. Me copia Conmigo Wow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.